Hola persona, el día de hoy vamos a hablar sobre Kili Stapkin. Si me sigues en mi Instagram, todos juntos escogimos de qué hablaría este video. Y les voy a escoger entre estos dos manguas. Como saben, mi canal quiero que trate tanto de vlogs, como de información y reseñas de las cosas que me gustan, que son el anime, manguas y doramas. Entonces, de vez en cuando, vamos a ver este tipo de videos. Hoy traemos vestimenta de un stalker. ¿Te gustaría que te stalkeara? No contestes, así está bien. Les estoy cambiando los fondos porque estoy trabajando en eso. No sé si les gusta más este fondito o el otro. La verdad es que ahorita está mi hermana aquí en la casa con su perrija. Entonces, pues hay un desastre. Hay un desastre, entonces no es como que puedo arreglarlo mejor. Así que escogí este fondo. No sé qué tan buena calidad se vea, así que déjenme en los comentarios. Advertencia de spoilers en este video. Jilly Stalking es un webtoon en línea escrito e ilustrado por Kogi. Es de origen coreano y fue lanzado desde el 23 de noviembre de 2016. Nos encontramos con una historia que no es para todos. Muestra la realidad de la crueldad humana y de sus enfermedades mentales. Tenemos a Boom, un joven que desde el fallecimiento de sus padres tuvo que vivir bajo el techo de su tío, el hermano de su padre, quien envidiaba a mares el matrimonio de los difuntos. A causa de los celos que le tenía el padre de Boom, ya que estaba enamorado de su madre, sin embargo, ella eligió a su hermano. Esto desencadenó un odio masivo hacia ella y, por consecuencia, a Boom, quien era físicamente parecido a su madre. A pesar de que su tío vivía en matrimonio, esto no fue impedimento para que el tío abusara físicamente y sexualmente de su propio sobrino. Boom, a causa de todo lo que estaba viviendo, fue marginado en su escuela, pues no tenía un comportamiento normal y le decían que apestaba orines y tenía un mal aspecto. Pero lo que ellos no sabían es que no era bien alimentado ni bien vestido por sus tutores. Pasando el tiempo, se enamora de una compañera, quien termina tratándolo mal y rechazándolo de la peor manera. Boom estaba viviendo una vida horrenda, bajo humillaciones, abusos de todo tipo y, además, no tenía quien acudir ni cómo salvarse de ello. Dentro del servicio militar, es acosado nuevamente, sin embargo, Sam Wu lo rescata. Esto desencadenó una obsesión compulsiva por Boom hacia él, acosándolo de todas las formas posibles, hasta llegar con el paradero de su casa. Un día, se animó a entrar a esta. Terminó haciendo actos fuera de lugar, imaginándose mil cosas y fantasías. Nunca imaginó lo que estaba a punto de encontrar. De repente, escuchó que Sam Wu estaba entrando a la casa, por lo que él, asustado, corre hacia el ático, donde se halla con una mujer. Sam Wu lo descubre y lo obliga a asesinar a esta, procediendo a romperle las piernas y a secuestrarlo. Pasando el tiempo, Boom declara sus sentimientos por él. Sam Wu dice no ser gay, sin embargo, la historia nos da a entender que le corresponde su amor. Pasan una serie de cosas en donde vemos una estira y afloja por parte de Sam Wu para Boom, pues por medio de manipulaciones y migajas de cariño, y gracias al desarrollo de síndrome de Estocolmo por parte de Boom, logró que éste no escapara a pesar de que tenía las puertas abiertas para hacerlo. Pasando el tiempo, nos enteramos de por qué Sam Wu es lo que es, pues había sufrido maltrato por parte de su padre, quien golpeaba a su madre. Sam Wu, con tal de salvar a su madre, termina asesinando a su propio padre. A pesar de que su madre lo encubre, ésta termina desencadenando una locura, hasta el punto de abusar sexualmente de su propio hijo. Después de esto, la historia nos da a entender que Sam Wu la asesina. A causa de esto, Sam Wu comenzó a sentir un odio hacia las mujeres, matando a quienes le parecían malas. A Boom solo lo mantenía con vida gracias a la nostalgia que le atraía sobre su madre, al punto que en uno de sus encuentros le llamó mamá. Obviamente esto fue un shock muy grande para Boom. Dentro de la historia nos encontramos con un detective, quien estaba intentando investigar todas las fechorías que estaba cometiendo Sam Wu. La historia termina con el detective encontrando la casa de Sam Wu, ésta incinerada, y con Boom apoyando al detective para que Sam Wu se quemara y no ganara esta pelea. La policía termina encontrando el cadáver de su madre y algunos otros dentro de las paredes de la casa de Sam Wu. A la víctima y a su agresor los terminan internando en diferentes hospitales. Boom después de su declaración es considerado solo una víctima. Sin embargo, Boom termina corriendo hacia el hospital de Sam Wu, en donde se termina enterando que éste ha fallecido, o más bien fue asesinado por una de las internas. Una viejita quien no soportaba que gritara tanto el nombre de Boom, así que decidió ir a ponerle una almohada y ahogarlo. Al enterarse de toda esta historia, Boom termina enloqueciendo, sale corriendo del hospital, y bajo una alucinación termina viceversando a Sam Wu con una chica cruzando la calle, en un semáforo que parecía estar en rojo. Nuestro protagonista termina atropellado, en un grito ahogado con el nombre de Sam Wu, al igual que éste antes de ser asesinado por esa mujer. Terminando esta historia con un final trágico. Cabe destacar que este es un mini micro resumen, por lo que me pasé algunos puntos claves como la muerte del tío. Si te interesas saber más de esta historia, te recomiendo completamente leerla. En primera instancia, quiero recordarles que esta no es una historia de amor. La misma autora lo ha dicho varias veces, no es una historia romántica, no es una historia en la que tú puedas pensar, oh sí, quiero algo como eso, para nada, ella quería reflejar solo una historia. Una historia trágica de una víctima que murió siendo víctima, y de una víctima que terminó siendo un victimario. Una historia triste en la que solo refleja la crueldad humana. Para nada es un romance homosexual como lo podemos ver en algunos edits y páginas de Facebook. Es una historia totalmente explícita que te revuelve el estómago, además que te logra sentir ansioso y incómodo, así que es muy muy difícil de ver. Y bueno, básicamente sobre la historia eso es todo lo que tengo que decir. Ahora vamos al arte. Sobre el dibujo la verdad me parece bastante bonito y tétrico, más que nada, porque de eso va la historia. Si te gusta el gore, aquí tenemos lo necesario. No es tan exageración, pero sí, si te gusta o vas empezando con esto, es una historia que yo te recomiendo. El dibujo realmente tiene todo lo que necesita dentro de la historia. Nos causa miedo y ansiedad cuando es necesario, y saben retratar muy bien las escenas que son fuertes. Sin embargo, siento que en las escenas felices no van a ver algo muy colorido, porque no es una historia que te quiere retratar eso. Por lo que no puedo criticar eso, no puedo criticar el aspecto de que no es un dibujo muy colorido, sino algo más apagado, más fuerte. Esto gracias a que es lo que la historia te quiere dar. La paleta de colores es muy oscura, y está bien, porque es lo que la historia quiere retratar. Entonces, si tienes tal vez ansiedad o estás en un momento de tu vida en el que estás pasando por un cuadro depresivo, no te recomiendo que lo leas ni que lo veas, porque en general la historia está hecha para eso. Entonces, el dibujo lo retrata y lo retrata muy bien. Incluso yo creo que puedes no leer todos los diálogos y se te va a pasar todo lo que la historia quiere transmitir. En dibujo, la verdad, 10 de 10, no tengo de qué quejarme. Va a haber partes en las que a lo mejor crees que está un poquito flojo, pero yo creo que no es eso, sino que es parte de la historia y que realmente fue adrede. Como de repente vemos que falta con un ojito o algo, yo creo que es parte del arte, no lo criticaría para nada. Hablemos de los sentimientos que me dejó. Cuando lo terminé, la verdad, me quedé con un sentimiento de desesperanza, tristeza y con ganas de vomitar. No sabía qué hacer con mi vida porque fue el manga que, no sé, llenaba mis tardes siempre que lo leía. Pero al mismo tiempo, me sentí feliz de haberlo terminado porque es muy grotesco, ¿sabes? No sé qué tan bueno sea que yo haya leído esto. Mi salud mental no está tan chida. Yo la verdad lo empecé creyendo que era una historia de love, amor y dulzura. Pero no. Está bastante fuerte. Me hacía sentir algo como estrés, tristeza, ansiedad, frustración. Y les voy a ser sincera, la autora lo hizo tan bien que llegó a puntos en los que yo de verdad quería que Boone se quedara con Sam Wall. O sea, sí ya puedes llegar a idealizar, pero estaba consciente de que no se pueden quedar juntos. Porque era una relación súper tóxica, era una relación de abuso en la que estaba secuestrado. Y estamos viendo totalmente el síndrome de Estocolmo. Y estamos viendo como Sam Wall es el agresor aquí, pero tiene una razón de serlo. No está justificada, pero se entiende. Viene de una familia totalmente nefasta. Sufrió mucho abuso físico por parte de su papá, verbal y aparte sexual con su mamá. Entonces, desde un inicio, quieres que ellos dos sean felices, te interesa. Está frustrado pensando que Sam Wall no merecía la vida que le tocó, pero es lo que pasó. Su mente trastornada no le quedó más que odiar a las mujeres por culpa de su mamá y encontró un pedacito de ella dentro de Wall. Pero Wall no era su mamá. Sin embargo, terminó maltratándolo y haciéndole la vida imposible, jugando con él, haciendo el estira y aflojar. Y es algo que no vas a ver en todas las historias, pero es una realidad. Y lo que más me entristece es que es algo que puede pasar y que esté pasando ahora mismo. Puede ser que ahorita esté una persona en un obviazgo consensuado, pero estén pasando algo similar. No es una historia que te refleje ficción, sino la realidad. Y la realidad puede superar la ficción. Y como espectador, les quiero decir que no está mal si llegaste a sentir eso, que querías que tuvieran un final feliz, pero no podía pasar. Porque desde el inicio la historia no está bien. Lo que está sucediendo está mal y está tan bien retratado, porque así es la realidad. No puedes esperar que todos tengan un final feliz. Yo quería que Boom terminara, no sé, en un centro psiquiátrico, terminara con alguien que lo mereciera. Tuviera un final feliz, pero la verdad es que Boom tampoco estaba bien, era un acosador. Tal vez si se salvaba de ahí terminaba obsesionándose con alguien peor, o con alguien mejor, pero le terminaba haciendo la vida a Nico, ¿sabes? Si Sam Was se salvaba, iba a terminar en la cárcel. No había forma de que estos dos tuvieran un final feliz. Y eso es lo que me hace recomendarles esta increíble historia. Los sentimientos encontrados que van a tener, el debate que tú mismo te vas a afrontar, porque no, no va a terminar bien. Una relación tóxica no puede terminar bien. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, pues solo quería darme opinión sobre este magua. Y espero que les interese leerlo, porque es más que nada una mini reseña. Con mi opinión personal, con mi spoiler. Y una recomendación, realmente me encantaría que lo leyeran. En el siguiente video quiero hablarles de otro magua que estoy leyendo, que es muchísimo más tranquilo, más lobeli. Se los dejé en mi Instagram, básicamente es este. Que todavía no termina como tal, pero me gustaría hablarles de cómo va. La verdad creo que la historia lo están alargando mucho, pero igual quiero hablar de eso. Los quiero mucho, mucho, y espero que se puedan suscribir. Apóyeme y déjenme un like.